Buenos días, son las 8 de la mañana y aquí llegamos a la subasta de Adessa en Tracy. Buenos días. Son las 8.15 minutos y Adessa los vehículos que puedes transportar. Este va a ir a Sacramento y este va a ir aún al Fairfield. Sí cabe, pero está bien larga. Sí. Es el problema. Sí, él estaba pensando poner esto para arriba y ponerlo allí. Y pues... Estaba pensando en poner la rampa para arriba, pero el van no va a caber allí. Está bien larga. Larga, ¿verdad? Sí. Lo vamos a poner arriba. Sí. Ahí ya, hay mucho campo. Y el razón que no va a caber acá abajo es porque el van tenía que estar por aquí y terminar como por acá. Y luego no hay campo para la camioneta. Sí, porque sí. Si estaba más corta, sí cabe. Pero va a estar todo muy largo. Sí. Lo que ya sé. Y para no batallar hay que ponerlo para allá arriba. Saqué todas mis fotos, noté todos los daños y hasta que terminé y mandé el mensaje. Estoy viendo esto de abajo. Está dañado. Así lo vamos a subir a el remoque. Así lo vamos a subir. ¡Gracias! ¡Gracias! Dale para el frente Es la primera vez que ponemos un van Pero Ya tengo una idea ¿Dónde? ¿Dónde voy a poner ese troque? ¿Dónde está la luz allí? El foquito Las señales aquí Ese Va a estar El troque de El troque de enfrente Ahí va a parar ¿Aquí? ¿Está bien? Sí Tocó estos botones Y ahora sí el asiento Está acostado Me acostó el asiento Pero yo tratando de Quedar el pie en el freno Porque lo tenía en el D Tiene razón No hay mucho lugar Para caminar Pásale Voy a comenzar a medir De aquí para allá Ajá Voy a dar una Dos pulgadas Dos pulgadas De aquí O de aquí Ahí está Ok Ok, voy a comenzar aquí Ajá Dieciséis 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 Adelante Una Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dieciséis 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 va a pasar el trailer, pero esta bien, porque puedo ponerlo aquí es una buena idea nomas para que tenga una idea como hacer esto, si no tiene la cabeza para medir los carros porque le voy a poner la correa y se la pongo la correa y no me cae el pinche troque que voy a hacer? ok pongo el troque? ah las inspecciones, voy a poner la camioneta en frente, atrás del ramoque para vistarlo, para subir mientras que el termina de poner las correas el esta cambiando las trampas para hacer un poco mas ancho porque el troque esta mas ancho que el van o escondí, no se o escondí, no se y en el otro vamos a poner la camioneta en la camioneta en la camioneta en la camioneta en la camioneta mira donde la puse tenemos una pulgada por eso tenía que poner la correa primero cuando esta llanta estaba acá puse la correa primero porque no se puede hacer así tenía que mover esta dos pulgadas para adelante porque no puedo poner la llanta acá o aquí mira donde queda esto y es que si había dejado la llanta aquí como hay este pedazo de metal no se puede poner la correa si esta llanta estuviera hasta acá atrás del truck que iba a colgar bastante así que por eso lo hizo como lo hizo también no quería el SUV para arriba así el truck que no más está unos 3 pulgadas 4 pulgadas 4 pulgadas que desplazó 2 pulgadas 3 pulgadas 3 pulgadas 5 pulgadas 3 pulgadas 5 pulgadas Estamos pasando por Sacramento y ahí enfrente es el centro de Sacramento. La capital de California. De California. La capital de California. Son las 11.30. Ya entregamos la camioneta. Ahora sí vamos a entregar el van. Ya estamos en una locación en Fairfield, California. Ya que entregamos este vehículo voy a seguir viendo a ver si hay otras cargas pero si no vamos a terminar por el día. Entregamos el buscados y él va a hacer un retorno pero no sé cómo. Ah, va a entrar acá. Es jueves. Los jueveses tienen una cosa especial en la aplicación. En el Burger King uno puede ganar Whopper y Whopper por 3 dólares. Y como siempre usamos la aplicación, yo tenía puntos por créditos y también vamos a ganar papitas. Así que dos órdenes de papitas fueron gratis y luego los dos hamburguesas al Whopper por 3 dólares cada una porque los dos tenemos aplicación. Que rico se ve, ¿verdad? A mí me encanta el Burger King. Río Vista de California, mi gente. Aquí estamos en Río Vista en California, mi gente. Mira, qué chulada. Qué bonita vista, mira. La agua de aquí se va para San Francisco. Y al mar. Pero esta agua, la agua de aquí viene de la montaña y llega aquí, se parquea por un momento y sigue para el Pacific Ocean. Se parquea. Se parquea. Se parquea. No, pues parece que está parqueada. Hasta que llueguen más y se pucha toda el agua para el Pacific Ocean. ¿Para el Pacífico? ¿La cerveza? No, no. El mar del Pacífico. Pues sí. ¿Te imaginas? Si fuera pura cerveza.